imparable. ¡Vamos! ¡Yes! Para desayunar ahí. First Killer versión 2. Esto ha empezado con él con seis disparos, yo solo uno, encerrado. ¡Ah! ¡Me dormí! Que no, que no era una trampa. Esto es una estrategia. Le dejas el primer gol al rival, se confía y luego le revientas. ¡Vamos allá! Ahí tocando una configuración, tío, y justo hemos entrado en partida. Vamos allá. Voy a intentar hacerla rápido. Yo me lanzo de una. ¿Podemos tener disparo? No. Así que controlamos. Ok. Midiendo un poquito qué tipo de jugador nos ha tocado. Va a presionar. No. Ok. Un poquito de bumpeo aquí. ¡El roce hace el cariño, dicen! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Bien. Está muy cerca, siempre de la bola, entonces hay que tener cuidado con que nos la quite cuando nos la ponemos encima. Cuidado ahí. Tenemos turbo. No va a hacer disparo directo. Va a buscar a Arial. No lo hace. Por lo que sea. Ok. Vale. Nos colocamos bien. Cuidado que está buscando nuestro lado ciego. Vamos a ver. Jodido. Muy buen disparo. Ok, ok. Parece que es jugador de... de suelo. Qué mal hemos hecho el speedflip. No problem. Vamos a hacer un buen saque ahora. Esta vez él no ha hecho saque. Lo hemos visto. Puede ser gol. No. Cuidado con estos tíos que nos hacen los fake de saque. No tiene turbo. Este fake está muy bien. Y golito. ¡Let's go! Muy bien. Hacemos saque. Y gol. ¡Vale! Ya hemos remontado. Pero aún así cuidado, eh. Macho saque lento. Lo tenemos en cuenta para la siguiente. Y vamos a llegar nosotros antes. Patadón para coger unos pads. No quiero dejarle con la posesión de la pelota para que no nos haga lo del disparo que nos ha hecho antes. Bien. Como está muy cerca... ¡Ah! Qué mal lo he hecho ahí. Vale, llego a tiempo. Está muy atrasado. ¡Vamos! Importantísimo triangular. ¿Dónde está? Si no te va a encimar, recuerda y métete en el cerebro que tienes tiempo para efectuar la jugada. Lo hemos hecho y ha sido un golazo. Vale, ganamos saque. Vamos a quitarle ese turbo. ¿Dónde está? Bien posicionado. Nos la vamos a llevar para allá. A ver cómo nos rebota. ¡Uy! Qué mal me lo ha puesto. Sobre todo en esta es mucho cuidado en la contra. Eso es. Hay que estar siempre mirando a cómo vas a hacer la vuelta a casa. ¡Jejeje! ¡Jejeje! Ok. Ahí él se creía que no le iba a encimar y no era el caso. ¡Hasta luego! ¡Let's go! Muy clínica esa, ¿eh? Si tenéis facilidad para poneros la pelota encima y sois buenos en flicks y en regates y demás intentad hacerlo siempre. Otra vez saque lento. Pero bueno, no. No está consiguiendo nada peligroso con ellos. Así que vamos a seguir haciendo speedflip por nuestra parte. Aquí vamos a buscar demo. ¡Ay! ¿Cómo no lo ha hecho? Perdido la supervelocidad. Cuidado que tiene disparo. Puede ser gol. No está bien colocado. Me quiere hacer demo ahí probablemente. No sé dónde está. Llega tarde. Lo matamos. Ahí tenemos tiempo. Cuidado que puede venir revoltoso. Flick estándar. Eso es. El 80% de las veces que hago una demo a alguien viene como un loco intentar devolvérmela. Me ha hecho otra vez la de no ir. Se la hemos echado un poquito hacia el lado. Le quitamos el turbo. Si está haciendo la de no ir y la de saque lento es porque probablemente a este tipo le ganen muchos saques. Cuidado. Que hemos dicho antes que hay que encimarle pronto para que no tenga posibilidad de disparo. Hemos aprendido del gol que nos ha marcado antes. ¿De aquí qué? Vamos ganando. Entonces no tenemos prisa. Él tiene que marcar tres goles. Se va a arriesgar. Mantenemos controlada la pelota. Posesión. Amago. Eso es open. Eso es un open y un ganador por abandono. Hemos entendido perfectamente cómo juega el rival. Muy bien, ¿eh? Vamos allá. Big Bad Amor. Amor. Amor, amor. Ok. Vamos a pillar estos pequeños pads. Va a querer hacer tiro directo. Ok. Me la jugué a que tenía bastante poco ángulo. Pero el disparo ha sido muy accurate. Vamos a ver este segundo saque. Bien. Nos va a pillar el turbo. Uf. No me gusta cómo se mueve. De hecho hay una macarrada para molestarle lo justo pero mucho control de bola tiene este tipo. Vamos a colocarnos bien. No ha sido un buen vuelo. Cuidado con el pinch. Esperamos. A contrarrueda. Muy buen gol. Los flicks desde lejos a contrarrueda siempre. A contrarrueda es muy difícil para ellos que la paren. Siempre se va este chico al saque hacia nuestra derecha. Muy bien. Nos posicionamos de puta madre. Ay. Podríamos haber tirado de una... No le veo. Cuidado. Cuando no le vemos es porque está buscando la demo. Le pegamos nosotros un poquito. Eso es. Qué mal me coloqué. Se nos ha tirado las tres veces que hemos controlado la pelota. Pero hay que aprender a ganarles. Porque también les hace predecible. ¿Sabes? La toqué. Lo justo, pero la toqué. Pillo un pad. Pillo dos pads. Que se ponga ahí a volar. No tiene lógica. Puseamos bien. Hijo de puta. Pobre. Este tipo pilota. Él ha hecho seis disparos y yo uno. Eso es algo que hay que cambiar. Vamos a arriesgar. Toma el por culo. Bien. Vale. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Se ha confiado demasiado porque ha visto superioridad en determinados momentos y yo pues ya estoy en plan a este hay que jugarle a arriesgar o no se le gana. Entonces estoy arriesgando y ya está. Esta peña, tío, que tiene la pelota todo el rato en sus ruedas. ¿Has visto cómo ha colgado el coche para el fitting? Close. Se la tiré contra ruedas, ¿eh? Vale. Me pilla todos los pads, ¿eh? Lo bueno es que vuela mal y quiere hacer los vuelos todo el rato. Ojalá he fallado. Me he puesto nervioso. Está muy bien. No pasa nada. Wow. Flipendo, ¿eh? Me va a matar. Me quita el turbo. Qué mamón. Ha llegado, ¿eh? Vamos. Los dos primeros minutos superioridad del pibe. Después hemos aprendido cómo juega y nos hemos adaptado. 1'30. Vamos por delante. Con mucho más turbo que él. Nos va a quitar todos. No pasa nada. Se la tiramos a un lugar incómodo. No pasa nada. Me quiere bombear. Siempre la pelota. Eso es. El que me bompea ahí no pasa nada. No hay ningún problema. Perfect. De hecho, si quiere jugar rápido ahora nos viene bien porque se arriesga. Me quiero quitar este turbo. No ha aparecido. A él sí. Fuck. A ver. Bien. Nos trabamos con los... Tengo un mogollón de turbo. Yo creo que él cree que no tengo. Otro 50 ganado. Imparable. ¡Vamos! ¡Yes! 42 segundos. No hay que confiarse. No hacemos ruido. No gastamos turbo. Se le ha ido mal el vuelo. Nadamos tiempo. Eso es. Y sí. Cuando vas con dos goles por delante tienes que aprender a coger mucha confianza. Y aquí he visto que ha dado un pasito adelante y el disparo ha sido claro. Esto ha empezado con él con seis disparos. Yo solo uno. Encerrado. GG's. Para desayunar ahí. First Killer versión 2. Espero que sea mejor que el First Killer original. Vamos allá. Uy, casi. Le bumpeamos lo justo. ¿Habéis visto cómo se ha quedado cerquita del turbo para baitear que hiciese challenge a por el turbo? Pero no nos la hemos comido. Cuidado con este tipo. Se lo hemos pasado. Nos colocamos bien. Ganamos 50. Ahí no tiene nada que hacer. Ha sido un poquito greedy. Eso es. Controlamos. Y vámonos. Hola, buenas tardes. Con permiso. Yes, yes. Un buen saque. Que el título del vídeo es me enfrento a First Killer y le humillo. Dudo mucho que pueda humillar a alguien yo en estos rangos de uno contra uno en los que me enfrento. Vaya. Un poquito de palofilia. Los palos. Están ahí para ser tocados. La he liado, ¿eh? Calma. Bueno. ¿Qué es tu plan? Bueno. Espérate, First Killer, que... No te veo yo muy... Tampoco estoy haciendo el mejor partido, ¿eh? Vamos a concentrarnos. Me quiere matar. Todos me queréis muerto. ¡Eh! ¡Fuck! Calma. Buena. Con flick. Pillamos turbo. Eso es. Baiteamos, baiteamos, baiteamos. Es que la estoy viendo demasiado clara, pero... A lo mejor me estoy rayando mucho y simplemente tengo que jugar estándar. Venimos de un partido antes más chungo. Entonces, claro, a lo mejor por eso estoy rayado. Vale, vamos a hacer la de echarla para arriba. Eso es. Buen disparo. Ay, qué cerquita. Uy, uy, uy. Me he quedado ultra encajado y aún así he podido rotar. Vale. No sé. Estoy viendo como muy claro. Me está dejando muchas ventanas. Creo que lo que quiere es que me raye, ¿no? Nada. Vamos a aprovecharlas todas. Vamos a jugar rápido, a arriesgar. Está dejando muchas ventanas para que nosotros ataquemos. Hacemos saque. Nos ponemos aquí para que el bompeo nos favorezca. Casi. Y nos quedamos con el turbo. Uf, nos hemos ido muy alejados. No pasa nada. Estamos bien. A ver el ángulo. Vale. Uf, me la comí. All right. Parece que despierta. Va fuera. Demo. Se va a tirar de una, ¿no? Casi. Siempre que hacemos una demo se quieren lanzar como locos. Eh, eh, eh. Eso. Es así, ¿eh? Por cierto, que creo que era lo que usted estaba buscando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Entrega especial. Qué bien se me da hacer eso. Oh, oh. Oh. Llego. Llegué. Bien. ¿Veis cómo ahí priorizamos pelota antes que turbo? La pepita. Qué mal lo he hecho ahí. Estoy jugando este partido fatal y aún así lo estoy ganando. Creo que me pasa que cuando no me enfrento a un verdadero reto delante me pongo a hacer el imbécil, tío. Saca el lento. Este chico es blandito. Que no pasa nada. Es que es lo que debería ser. Estamos en estamos en Champions, ¿sabes? Vale. Allí me culé. Vamos. Si pudieran eliminar algo en el Rocket League, ¿qué sería? ¿A los franceses? No, 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 no. No, no, no. No era cierto. No era cierto, no era cierto. A los franceses menores de 18 años. Eso sí. Es así. Y ya está. Fácil. Se me iría el juego. Pero ¿y lo felices que seríamos el resto?